de los gurús, de los genios, del pensamiento, del conocimiento. Y ahorita voy a hablar de él y de lo que pasó en su vida y los descubrimientos sobre nuevas regiones que tenemos en el cerebro. Te va a gustar, te va a gustar, es más, te va a encantar y a mí me va a gustar que a ti te guste. Pero antes de iniciar con esta charla, permítanme, permítanme decirles que nuestra comunidad está creciendo. Recuerden que estamos transmitiendo vía streaming, es decir, estamos transmitiendo por internet y es importante que ustedes difundan y nos ayuden a difundir nuestra señal y la manera de conectarse con nosotros. Eventualmente, temporalmente, estamos fuera de la banda de radio, pero muy pronto vamos a estar conectados otra vez. Pero mientras esto sucede, es importante que difundan y a través de la página de Radio Centro en internet pones en Google o cualquier otro buscador, te metes a Google, buscas Radio Centro, entras a la página de nosotros y ahí vas a ver todas las estaciones del grupo Radio Centro y obviamente incluyendo Radio Centro 1030 y ahí te conectas y nos escuchas vía internet. Esto lo puedes hacer en cualquier lugar de la República Mexicana, del Valle de México, de la zona conurbada o bien en cualquier lugar de el universo a donde internet se difunde. En todo el ecúneme, en todo el ecúneme, es decir, en cualquier país del mundo donde tú estés, ahí vas a poder escuchar esta señal y este impacto de lo que es Grupo Radio Centro y particularmente nuestra emisora, el 1030. Bueno, entonces, tú difunde, tú avísale a tus amigos y también puedes tener una app, es decir, te metes a Play Store, es decir, a la tienda de apps de tu teléfono celular y ahí bajas la aplicación de Radio Centro, te metes a la tienda de apps, ahí bajas la aplicación de Radio Centro y abres la aplicación, vas a encontrar todas las estaciones del grupo y ahí nos buscas el 1030 de amplitud modulada y ahí vas a encontrar Radio Centro 1030 y ahí te metes y ahí vas a estar escuchando toda la barra de programas que se transmite durante las 24 horas a través de nuestra emisora que en este momento está transmitiendo por streaming pero que muy pronto lo hará también a través de la banda de la banda de radiodifusión como lo hemos hecho toda la vida. Vamos entonces a iniciar con este temazo. Bueno, Albert Einstein era judío, era un judío, un judío alemán. Había crecido y había tenido una infancia normal como la de cualquier otro ser humano. Es interesante que en la vida de los genios hay varios puntos en común. Hay cosas en común con Beethoven, hay cosas en común con Alejandro Magno, hay cosas en común con Julio César, hay cosas en común con Bach y con Wagner, hay cosas en común con Leonardo da Vinci y con Sor Juana Inés de la Cruz. Y voy a explicar esto desde el punto de vista de la psicología profunda yunguiana. Hay ciertos detonadores de éxito que quedan grabados en la psique humana. Hay eventos que te marcan para toda la vida. Y en el caso de Albert Einstein, ese es un hito de su vida. Es importante decir que Einstein vive uno de los tiempos más importantes, más coyunturales de la historia universal. Como todos sabemos, Albert Einstein es un... uno de los grandes cerebros matemáticos y de la física de la historia universal. y ahí lo marcó un evento y estas cosas pasan. También en el caso de Wolfgang, Amadeus Mozart, sucedió. Hay eventos que nos marcan para toda la vida. Para poder entender mejor esta parte de los eventos que nos marcan, vamos a utilizar una palabra, una palabra muy importante, que es la palabra programación. Hay eventos que te programan. Y esos programas se quedan guardados en la mente, en el cerebro. Crean estructuras. Y esos eventos, esos eventos que nos marcan, se quedan para toda la vida. Voy a explicar qué evento marcó Albert Einstein y lo voy a comparar con otros grandes gurús y genios de la historia de la humanidad que también han quedado enmarcados. Podría escoger a 10 o a 20, pero voy a escoger solamente unos cuantos. Voy a escoger a Mozart, a Wolfgang, a Amadeus Mozart. Voy a escoger a Leonardo da Vinci, el gran Leonardo da Vinci, el espectacular hombre del Renacimiento. Voy a buscar a Julio César. También lo voy a identificar. Y va a ser coyuntural. En la vida de los genios, hay patrones comunes. Y también voy a elegir a un mexicano, a los genios mexicanos, que no los pueden dejar fuera. No menos geniales. Podría escoger también a varios, pero me voy a quedar con Sor Juana Inés de la Cruz. Dice Sigmund Freud que infancia es destino. Y dice el Carl Gustav Jung que la infancia es la gran programadora del futuro. Es decir, que cosas que parecen muy pequeñas se amplifican de manera colosal. Por eso es tan importante entender la vida del alma infantil, dice Jung. La vida del alma infantil. Los primeros 14 años, los primeros 14 años desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia, propiamente a los 14 años, en ese periodo de 14 años puede haber marcas que nos quedan para toda la vida. Que nos quedan para siempre. Por eso es tan importante esto que voy a decir sobre los genios. La infancia es un periodo que se divide en dos grupos de años. De los 0 a los 7 y de los 7 a los 14. A veces no nos queda claro la diferencia que hay entre la mente infantil y la mente juvenil, la mente del adolescente. Pero la diferencia es enorme. Es impresionante. Por eso para Jung es muy importante marcar estas diferencias y también para una de las grandes impulsoras de los estudios sobre la mente infantil. Que fue la gran psiquiatra Katherine Horne. Y también la hija de Sigmund Freud. Es importante señalar Anna Freud es la primera psicoanalista que dedica todos sus esfuerzos al estudio de la mente infantil. Ella es la primera recuerden que ella es hija de Sigmund Freud. Freud tuvo tres hijos varones y tuvo tres niñas a las que adoraba. Y la más pequeñita la más joven fue Anna y de sus seis hijos a la única que le interesó el tema de la psiquiatría de la psicología de la medicina fue a la hija más pequeña que fue Anna Freud y que se convirtió en la primera paido psicóloga de la historia. La primera mente brillante que se dedicó al estudio de la psicología infantil. Por eso es tan importante la aportación de Anna Freud a la paido psicología tan importante como después la gran estudiosa que fue Katherine Horn y también María Montessori porque Montessori también es una de esas mentes brillantes que aportó mucha luz al estudio de la psicología infantil. Es tan importante mencionar a estos personajes. Es significativo es de gran importancia y muy significativo que comprendamos y atendamos que la mente infantil se considera un niño hasta los 14 años. hay cambios muy importantes en el cerebro que ocurren a los 7 y a los 14 años. Por eso esta división en dos bloques de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14. El evento que marca esta diferencia o esta división entre los dos bloques de la mente infantil de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14 es un cambio biológico del cerebro. Un cambio muy importante en la biología de nuestros cerebros. ese cambio muy importante en la biología de nuestros cerebros es la transformación neuronal. Cuando los bebés nacen cuando los niños pequeñitos crecen en los primeros años el primer año el segundo el tercero el cuarto el cerebro tiene un enorme número de neuronas se van a aproximadamente 200 mil millones de neuronas. Esto es se ha estudiado se sabe la psicología lo ha demostrado los estudios sobre neurofisiología neurociencia lo han demostrado los niños los bebés y los niños pequeños hasta los 7 años tienen 200 mil millones de neuronas. Esto es lo que sabemos en psicología es cuando la neuropsicología y la neurofisiología pueden aportarnos datos duros esto es un dato duro es algo que está a medir y es algo que está demostrado en laboratorio a través de biología y estudio de la biología celular. Sin embargo a los 7 años hay una transformación bioquímica importante en el cerebro y una muerte celular es decir que estas 200 mil millones de neuronas se reducen a la mitad las neuronas por lo tanto sumben cambios fisiológicos muy importantes pierden humedad el cerebro de los bebés es más húmedo el cuerpo humano es 70% agua a veces a la gente le cuesta trabajo entender esta verdad es como que soy agua pues tengo huesos los huesos se ven secos y están duros sí pero el cuerpo humano está hecho 70% de agua el cerebro también de hecho todas las estructuras y los tejidos de nuestro cuerpo su ingrediente básico es agua somos agua pero agua en una formidable organización porque esa agua está transformada en docenas de otras sustancias que generan la capacidad que tiene el organismo humano imagínense todos los fluidos que guarda el cuerpo son 75 fluidos diferentes que van desde las lágrimas por ejemplo la saliva el moco de la mucosidad bueno los espermatozoides bueno los flujos todos los flujos corporales también se llama flemas corporales así le llamó el padre de la medicina en los inicios de la medicina de los griegos Hipócrates precisamente distinguió en la medicina hipocrática precisamente estos fluidos determinaban el conocimiento básico de las estructuras corporales ahora sabemos que el cerebro al llegar a los 7 años hay una mutación y hay una pérdida de neuronas hay un aumento de la resequedad es decir se pierde humedad no demasiada solo el 10% el cerebro del adolescente tiene menos agua menos humedad y neuronas mucho más grandes es decir que esta mutación tiene el objetivo la razón de esta mutación es que las neuronas de los niños se transformen en neuronas más maduras es decir de neuronas muy pequeñitas y con mucha humedad y de gran velocidad en cuanto a su velocidad de sinapsis a neuronas que son más resecas tienen menos velocidad de sinapsis pero tienen otras capacidades que no tienen los niños pequeños la adolescencia es un cambio de mentalidad y esta adolescencia se presenta hasta los 14 años pero en este periodo de los 7 a los 14 el cerebro se va transformando se va cambiando las neuronas van creciendo van madurando y vamos a tener menos neuronas la mitad pero son neuronas capaces de otros tipos de pensamientos y conductas diferentes a las de los niños el gran cambio final ocurrirá cuando cumplimos los 14 años ese otro gran cambio biológico sobrevendrá hasta los 14 años así podemos diferenciar varios estadios en la vida en la vida del sujeto humano del ser humano el primer estadio el primer periodo de 7 años de los 0 a 7 a los niños pequeñitos se les llama fíjense muy bien se les llama pueri es el periodo de los niños viene del latín pueril entonces hay un periodo pueril de 7 años y luego otro periodo pueril de los 7 a los 14 años entonces los niños pequeñitos tienen ciertas formas estructuras comportamientos y una mente los niños de 7 a 14 tienen otro comportamiento otras capacidades otros pensamientos bien lo primero que podríamos decir es que cuando llegan los 14 años hay otro gran cambio biológico en el cuerpo humano que es la aparición de los caracteres sexuales secundarios cuando los niños se convierten en adolescentes es alrededor de los 14 años y adolescencia se caracteriza por cambios bioquímicos constantes en el cerebro pero sobre todo la aparición de otros rasgos vemos que aparecen en los varones por ejemplo el vello y se empiezan a rasurar en los 15 años ahí están con la navaja queriendo que salga el cabello ráspale y ráspale y ráspale a ver si les sale la barba que en realidad les va a venir saliendo bien hasta los 18 bueno entonces este siguiente cambio hace la diferencia entre un niño y un adolescente lo primero que podemos decir dice Jung del alma infantil de este periodo de los primeros 14 años el primero que va de los 0 a los 7 el segundo va de los 7 a los 14 es que la mente infantil vamos a decirlo con lenguaje coloquial no tiene malicia no hay un pensamiento dual analítico y crítico en el que quepa la malicia ¿cómo podemos definir en psicología la malicia? muy bien la doble intención por ejemplo a los niños pequeños se les manipula porque no se dan cuenta a los niños pequeños se les puede manipular porque no se dan cuenta hay otras características de la mente infantil que desde Karen Horney que estudió mucho estos aspectos sabemos en los infantes en el periodo de los 7 a los 14 años en el segundo periodo infantil es cuando el niño genera lo que se llaman los pensamientos tutelares fíjense que importante esto que voy a decir ¿qué son los pensamientos tutelares y los pensamientos avatares? fíjense qué bonito esto que voy a explicarles esto es una gran oportunidad de saberlo para papá y mamá para los abuelos hasta los 7 años el pensamiento infantil está desorganizado pero a partir de los 7 años y de los 7 a los 14 años aparece el pensamiento tutelar y el pensamiento avatar el pensamiento tutelar se caracteriza porque el niño se da cuenta de que es tutelado es decir el niño se da cuenta de que su vida gira en torno a una autoridad esa autoridad obviamente es la autoridad de papá o puede ser la autoridad de mamá pero también puede ser que sea otra autoridad como en el caso de Benito Juárez él había perdido a sus papás chiquitito cuando Benito Juárez nace a los 3 meses se le muere su mamá al año se le muere su papá entonces quienes lo tutelaron fueron sus abuelitos los papás de su mamá pero al cuarto año se le muere su abuelita y al quinto año se le muere su abuelito fíjense nomás esta historia de terror si a Benito Juárez se le muere su mamá a los 3 meses a los 2 años 3 se le muere su papá pasa a manos de sus abuelos son sus tutores y van a tutelarlo y y a los 4 años se le muere su abuelita y a los 5 años se le muere su abuelito se quedó solo en el mundo vio tuvo que pasar por 4 pérdidas fíjense cosas tremendamente dramáticas tuvo que pasar por 4 pérdidas en 5 años y entonces caen las manos de un tío que lo quiere bien pero es un tío alcohólico al que le cuida los borreguitos en aquella historia que nos contaron a todos en la primaria de Benito Juárez que un día se le perdió un borreguito y le dio mucho miedo y estuvo todo el día buscando el borreguito y no lo encontraba y entonces como sabía que su tío se iba a enojar y era muy bravucón y era muy enojón y golpeaba entonces lo que hizo Benito Juárez que mejor abandonó Guelatao y se fue a buscar a su hermana que vivía en la ciudad pero fíjense qué cosa esta historia también marca vidas bueno en este periodo ya de los 7 a los 14 años en el periodo llamado tutelar y avatar la mente del niño se enfoca en dos niveles el nivel de la autoridad es decir se da cuenta que en su vida hay un eje que se llama la autoridad y que este eje lo ocupa alguien que tiene cara y tiene rostro y tiene voz y tiene nombre generalmente es papá y mamá son las autoridades y la vida de los niños esta autoridad tiene enorme poder marca sus tiempos marca sus alimentos marca sus conductas básicas marca su destino y estos 7 años son muy bonitos porque de los 7 a los 14 el niño se esmera por atender los mensajes de la autoridad y se esmera en cultivar una relación con la autoridad en donde modela esa es la palabra que utilizamos en psicología la palabra en psicología es modela a los papás o a la autoridad modela a la autoridad que lo tutela voy a seguir con ese tema que está precioso ahorita y es decir que bonito es el periodo tutelar y el periodo de avatar voy a explicar un poquito que pasa en estos 7 años de los 7 a los 14 y luego el gran cambio que va a haber precisamente en el año al final del periodo cuando comimos 14 años porque este mundo desaparece y ya no existe más en el resto pero lo que se modeló y lo que se marcó en esos 7 años de los 7 a los 14 va a ser lo que determine nuestro carácter nuestra personalidad nuestra manera de ser básicamente todas nuestras preferencias por eso es tan importante este tema voy a dar mensajes pero enseguida regreso con ustedes enseguida enseguida es enseguida enseguida regreso para continuar hablando del periodo tutelar el periodo avatar este temazo que les va a encantar por todo lo que significa implica en la vida de todos nosotros tengo un mensaje que decirles un regalo para el auditorio cinco pases dobles para la transmisión en vivo de desde el del Metropolitan Opera de New York desde la desde la del Metropolitan Opera de Nueva York fíjense muy bien un regalo para el auditorio cinco pases dobles para la transmisión en vivo de la función desde la ópera de Nueva York del Metropolitan Opera de Nueva York en el auditorio nacional es decir ustedes van al auditorio nacional y se transmite la señal desde Nueva York y ahí ustedes van a gozar del espectáculo y esto será el próximo sábado 7 de octubre y esto será a las 12 horas entonces que puedo decirles que para recibir este regalo tienen que comunicarse en este momento al 10 84 10 30 que es el número telefónico de Radio Centro y al lado sin costo 830 58 100 y mencionar cuando vayamos a corte en este momento por favor que quieren estar y quieren ganar estos boletos entonces empiezan a marcar en este momento y yo regreso enseguida a marcar en este momento doctor sí por favor gracias 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 si se descuida le voy a robar su chamarra ¿por qué? ¿está muy bonita? sí este le da para procurar la comida ah claro claro ¿sía bien? apenas alcancé los últimos ay qué bueno qué maravilla eso está genial ahí está este ¿qué te iba a decir? sí pregúntale ahora si esto son nada más para el auditorio o si están transmitiendo ¿verdad? ah pero ellos son también auditorios tienen que llamar aquí a la edición por eso por eso no sé si van a creer que por eso no 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 es que aquí yo se contiene una atención bueno pregúntale pero sí no no Y amigos Amigos, continuamos hablando De esta maravillosa Maravilla que traemos todos Arriba de la cabeza Que es nuestra mente Y nuestro cerebro Veraderamente comprender Esos secretos de nuestra mente Nuestro cerebro Es el comienzo Para el desarrollo humano Porque este tema Que nos relaciona con Albert Einstein Es un tema que he querido tocar Es algo importante Se acaban de hacer descubrimientos En el centro del cerebro En San Diego, California Sobre el cerebro de Albert Einstein Y es fabuloso Y tenemos niños en la casa Todos tenemos niños en la casa A lo mejor es un nieto A lo mejor es un sobrino A lo mejor es un hijo Una hija Y saber estos secretos De la mente y el cerebro Nos va a permitir Programar en ellos Cualidades y talentos Y valores Impresionantes Pero recuerden Como dice la autora Karen Horney El periodo más importante De la vida del ser humano Porque se dan Los grandes programas Básicos En su sistema De creencias En su sistema De valores En su sistema De actitudes Si queremos hijos Muy sanos Muy saludables Llenos de plenitud De bendiciones Hijos maravillosos Es importante Atender su educación Recuerden que la palabra Educación Viene del latín Que viene del término Latino Muy importante Es un chere Es sacar Lo que el niño ya trae Que viene dentro de él Y ya está plasmado En su psique Sacar lo mejor De cada niño El trabajo del maestro Es ser un modelador El niño trae sus talentos Trae sus inteligencias Trae sus capacidades Trae sus cualidades Que el maestro Va sacando Del interior De ese ser Esas capacidades Esas habilidades Y esos talentos Bien Vamos a hablar De este periodo En el cerebro Tan importante Que marca A todos los seres humanos De por vida Que es de los 7 A los 14 años ¿Qué pasa en este periodo? Bien ¿En qué consiste La mente avatar? Y en qué consiste La mente tutelar El niño A los 5 años Empieza a generar Más libertad Esta se va haciendo A un mayor A los 6 A los 7 años ¿A qué le llamamos libertad? Bueno Empieza a despegarse De los brazos De mamá De su entorno Reducido De su habitación De su cuna De su cama De sus cosas Empieza a explorar Va al kinder Va a sus primeras Experiencias Escolares El kindergarten Va al kindergarten Y empieza a interactuar Con sus pares No con sanguíneos Sus pares con sanguíneos Pueden ser otros niños Que existen Y que viven En el interior de la casa En el interior de la familia Sus primos Hermanos ¿Qué son los pares? Los que tienen su edad Su desarrollo Su mente Entonces El niño va a un kindergarten Donde hay un grupo De otros 20 niños En 5 Y Entonces empieza a interactuar Con estos otros niños Estos 20 o 30 niños Y empieza a descubrir Sé A sí mismo A través de esta interacción Con el otro Por ejemplo Hay uno más emotivo Hay otro más callado Hay otro más tímido Hay otro más valiente Y entonces el niño Empieza a modelar Actitudes de los otros Que tienen la interacción De formas de ser O comportamientos Diferentes al suyo Ante las mismas Las mismas reacciones Hay Ante los mismos hechos Hay diferentes reacciones Entonces el niño Empieza a comparar reacciones De niña De niño Empieza a modelar Por ejemplo La conducta arronil O la niña La conducta femenil Entonces Esto empieza a modelar Su mentecita Empieza a modelarse A sí mismo Y entonces el niño Descubre Que en la vida De todos los niños De 7 años De 8 años De 9 años Siempre hay un avatar Siempre hay un avatar Y hay un tutor Por eso se llama Pensamiento avatar El pensamiento tutorial La misión La función del tutor Por eso hay pensamiento tutorial Es Ser un transductor Con la realidad Es decir El niño no elige No decide El alimento Que va a comer Sino que alguien Se lo prepara Y se lo da Y le dice Cómelo A lo mejor Al niño No le gusta Pero el tutor Tiene más poder Que él Y entonces A través de La experiencia dolorosa Como por ejemplo Sería el castigo Al niño No le queda más remedio Que comerse la sopa A lo mejor Al niño le gusta La sopa de fideos Pero no le gusta La crema de chayote Pero entonces El tutor Que tiene más poder Que él Le dice Pues te vas a comer La crema de chayote Porque lo mando yo Ay caray Entonces el niño Se ve vulnerado Por el tutor Dice Entonces No se trata De que coma Lo que yo quiera Sino que trata Sino que se trata De que coma Lo que me impone Y entonces Empieza a darse cuenta Que tiene una relación Con un tutor Que tiene más poder Y que por lo tanto Se convierte En una autoridad Entonces Si papá Tiene la habilidad Mamá tiene la habilidad El tutor Que puede ser El abuelo La abuela El papá La mamá A lo mejor Es un tío A lo mejor Una nana Otra persona El tutor Por ejemplo Utiliza mucha violencia Le pega al niño Dice Cómete la sopa Y le da un guamazo Vas Le pega al niño Lo lastima Entonces El niño Empieza a tener Actitudes Hostiles A la autoridad Por eso Es que los psicólogos Decimos Autoridad Sin castigo Porque el niño Puede modelar Una conducta hostil A la autoridad O sea Hostil Al pensamiento Tutelar Si queremos Que este niño Crezca lleno De valores Y virtudes De capacidades Y habilidades De respeto A la autoridad De mucha felicidad Es importante Dicen Los grandes Pedagogos Dicen Los grandes Psicólogos Clínicos Dicen Los grandes Psiquiatras Dicen Los grandes Paísos Psicólogos Tenemos que Hacer que este Respeto a la autoridad Se dé Sin violencia A mayor violencia Mayor resistencia En este periodo Entonces Por eso Si queremos Que el niño Fluya Hacia Hacia el respeto A los demás El respeto A la vida El respeto A la ley El respeto Al orden Tenemos que aprender Que ese respeto Debe ser Por el tutor Por el mentor Por eso se llama Pensamiento Tutelar Debe darse De manera fácil De manera fluida Sin golpes Sin regaños Sin ridiculizaciones Sin enojos Porque si no Lo hacemos así Entonces La autoestima Del niño Se va a ver Menoscavada Es decir La autoestima Va a estar Deteriorada Por la acción De la fuerza Del poder Del tutor Del mentor En cambio Si El tutor Tiene la capacidad Negociadora Y le dice Mira Póngate la sopa De chayote Porque es muy saludable Te vas a poner Muy fuerte Vas a ser un niño Muy sano Vas a ser un niño Más inteligente Entonces el niño Que no es tonto Es mucho Muy inteligente Al encontrar Estos medios Blandos Como la caricia Como la dulzura En el trato De la voz Como el convencimiento La negociación Entonces va a entender Ser una persona Funcional Y esto es tan importante Entonces entre los Siete y los catorce años Se forman En el niño Sus relaciones Y modelados Frente a la autoridad Entonces cuando hablamos Del pensamiento Tutorial Ahorita voy a explicar Lo que es el pensamiento Avatar Ya estoy explicando Lo que es el pensamiento Tutorial La relación con la autoridad Y con el tutor Determina El respeto a la ley Y el orden En todos los sentidos De la vida En cambio si vemos Que por ejemplo El tutor Se burla de la autoridad El mismo se burla De la autoridad Dice una cosa Y al día siguiente Se dice Se genera un caos En la mente del niño Modela caos Y entonces ya no va a respetar El orden Ni la autoridad Y va a ser un pensamiento Caótico Y después lo que va a quedar Es pegarle al niño Regañar al niño Deliculizar al niño Destruir al niño En pocas palabras Y eso nunca debe llegar A suceder Pero muchas veces El tutor Que no tiene la capacidad Genera este caos En la vida del pequeño Por eso es tan importante Lo que son papás Que sepan todo esto Que entiendan Los adultos Cómo relacionarse con un niño Cómo generar en él Valores Y respetos Y virtudes Y cualidades Y capacidades De orden en su vida Y de respeto a la autoridad Porque el niño Como va a quedar programado Va a quedarse para toda la vida Y va a tener mucho conflicto ¿Qué pasa por ejemplo En el pensamiento avatar? ¿Qué diferencia hay Con el pensamiento bipolar? Híjole Esto es tremendo Es algo muy bonito Se nos quiere explicar bien ¿Quiénes son los avatares? Bueno Los niños Los niños pequeñitos De 6, 7, 8 años Siempre platican Con seres imaginarios En el mundo de los niños Hay seres imaginarios Ellos a veces piensan Que el pato Donald Es de verdad Que Superman Es de verdad Que Aquaman Es de verdad El niño a lo mejor Los ve en la televisión A lo mejor Los ve en el YouTube En las caricaturas Los ve en cualquier medio Y entonces él cree Que existen los avatares Los niños creen Que existen los duendes Que existen los reyes magos Que existe Santa Claus Los niños creen Por cierto Los tengo que platicar De Santa Claus Que acaba de descubrir La tumba de Santa Claus Esto Que no se me olvide Platicar desde la tumba De Santa Claus Santa Claus era San Nicolás de Vario Un santo De la Edad Media Y se acaba de descubrir La tumba de San Nicolás De Vario La tumba de Santa Claus Por eso Los niños creen Que estos seres mitológicos Que estos seres De los cuentos Son reales Un niño de 7 años Piensa que existen Los reyes magos Que existen Santa Claus Y que empieza Y que existe Batman Existe Aquaman Batichica Superman La mujer La mujer X O el hombre X Y bueno Los niños creen Que esto es verdad No saben distinguir Entre la fantasía Y la realidad Y entonces Empiezan a idealizarlo Todo Entre las cosas Y las personas Que idealizan Ideizan a sus papás A sus tutores A sus mentores No me acuerdo Esos relatos Cuando estaba En la primaria Llegaba un niño Y le decía a otro Ah Mi papá Tiene un barco Y entonces El otro decía Ah mi papá Tiene un yate Y le decía Mi papá Es muy fuerte Ah mi papá Es el doble de fuerte Que tu papá Es decir Los niños Empiezan a competir A sus papás En héroes fabulosos En héroes fantásticos En avatares Seres que no son reales Y los niños Llegan a ver A sus papás A las gentes que adoran Que aman Como su papá Su mamá A sus hermanos A sus hermanos mayores Como seres Míticos En su mente Con poderes Capacidades Infinitas Enormes Y esto Lo hacen todos los niños Este es el pensamiento Avataico Que no es más que una creación Mental En los niños Ellos crean En su mente Estos seres poderosos Extraordinarios Que son su papá Y su mamá U otros Y que son más que nada Imaginados Y no reales Y a eso le llamamos El pensamiento Avataico Entonces Ellos se idealizan Y qué pasa Cuando el papá El papá En el que el niño Debe ver virtudes Capacidades Cualidades Todo lo bueno Es importante Que el papá De un niño Sea el avatar Lleno de poder Y capacidad Pero Puras características Positivas Porque las características Negativas Si un niño ve Que su papá Es mala onda Es violento Es irrespetuoso Golpea a su mamá Entonces Lo que vamos a crear Es un pensamiento Avatar Deficiente En el adolescente Es decir Si un niño ve Falta de respeto Falta de valores Falta de amor Ve crueldad Ve egoísmo Ve violencia Ve al papá borracho Ve al papá malévolo Entonces Se va a producir Un pensamiento Avatar Deficiente En el niño Entonces Con mucha facilidad Se va a dar Permiso De ser Como eso Que vio En su papá Es decir Que esos niños Que tuvieron Violencia Interfamiliar Casi siempre La repiten Cuando se casan Y tienen Esposa Porque En el pensamiento Avatar De ese niño Que es deficiente Se da permiso De golpear A su pareja Porque eso Lo miró En los avatares Que eran sus papás Vio como su madre Era sumisa Y homiegada Y golpeada Y como su padre La golpeaba Y humillaba Y ofendía Y la lastimaba Entonces el pensamiento Avatar De deficiencia Reproduce Se va a quedar Como una conducta Ahí metida En la mente De niño Cuando él llegue A la edad En que se casa Forma pareja Forma un hogar Entonces va a estar Inducida a la violencia En el pensamiento En el pensamiento Se le va a hacer Muy fácil Comparlo bien Se le va a hacer Muy fácil Ir a golpear A su pareja Se le va a hacer Muy fácil Ir a golpear Y a faltar El respeto Y a decir Cosas terribles Y a manejar Un lenguaje Eso es Entonces Este es El pensamiento Avatar Por eso No se debe Importar Tanto este periodo De la vida De los niños Entre los 7 Y los 14 años Porque ahí se forma El pensamiento Avatar El pensamiento Pelar Y esas Son las bases Que les vamos a dar A los niños Por eso es tan importante De hablar de esto Pero también pasan Al cosas Otras cosas Como lo que le pasó Al Mir Einstein ¿Qué le pasó Al Mir Einstein? ¿Qué le pasó A Sor Juana? ¿Y qué le pasó En este periodo Del pensamiento Avatar A Julio César? Qué bonito Que les voy a explicar En Julio César Nació con una enfermedad De por vida Él era Epiléptico Y cuando les daban Los ataques De epilepsia Su familia Era una familia Muy importante De Roma De la Roma Republicana Y entonces Eran muy importantes Eran puros generales Políticos De gran calado Sus familiares Y entonces Él nació Con una enfermedad De río César nació Agobiado Y cuando le daban Los ataques De epilepsia Se tiraba al piso Echaba espuma Por la boca Y todos Se burlaban de él Se burlaban de él Sus hermanos Sus primos Su familia Se burlaba de él Bien Tuvimos un tonto Aquí en la familia Un niño tonto Un niño defectuoso Y entonces Así fue creciendo Y en este pensamiento Avatar Fíjense que lo que le pasó A Julio César Los niños en Roma En la primavera En el tiempo de Idus De marzo Se organizaba un concurso Para ver quién era El más valiente El río Tiber Es un río pacífico Es un río que fluye Tranquilo por Roma Pero en la primavera Como ha llovido mucho En las montañas El río trae mucha agua Y se fue muy grave Lleno de torbellinos Remolinos Y entonces había una costumbre En la antigua Roma Desde 500 años antes De que sólo los muy valientes Se atrevían a cruzar el río De una orilla a la otra Demostrando así su valor Y venciendo con fuerza Y fortaleza física Al río Y entonces eran niños grandes Los que se inscribían En esta prueba En esta competencia Niños de 18 años Eran jóvenes Jóvenes de 17 y 18 años Y entonces Julio César Sin decirle a nada A nadie nada A la hora del concurso Él no dijo que iba a participar Él no estaba inscrito Pero se lanzó al agua Imagínense este niño De 13 años Lanzado al agua del Tíber El agua helada Fría Y el niño Que le podía dar un ataque De epilepsia Y quedar ahí muerto En el río Porque pues el cuerpo Se paraliza Y no tienes control Sobre tus músculos Pero a pesar de todo Y porque él quería Que esta imagen De débil De enfermo De incapaz No le restara méritos A su vida Se lanzó Al río Tíber Julio César Este jovencito Este niño Dicen que tenía 12 años Y 9 meses Todavía no cumplía Los 13 Y qué creen Que pasó Que ese año El río venía Demasiado violento Revolcó a los jóvenes Eran muchos Los torbellinos Y el único niño Que pudo cruzar Al otro lado Fue ese niño Que decían todos Que era frágil Que no servía para nada Que era endeble Que le daban ataques Que estaba enfermo Fue el único niño De 80 jóvenes Que se lanzaron al río En esa primavera Solamente Julio César Cruzó Al otro lado Del río Ya Dejó de ser Para toda su vida El enfermo El débil El cobarde El incapaz Quedó anclado Ese es el término Que usamos en psicología Neuroasociado Con el poder Con la capacidad Con los héroes Con la fuerza Con el vigor Con la valentía Con la osadía Con la habilidad Y la capacidad Con el ser campeón Que maravilla Ahí Nació Julio César Ahí Se dio En el pensamiento Avatárico Y cuando salió Del río Y todo el mundo Fue a verlo Y aplaudirlo Y a cargarlo Y a llevarlo en andas Y ponerle unas hojitas De laurel en la cabeza Como símbolo de victoria ¿Qué quieren que les dijo? Les dijo Yo ya lo sabía Porque a mí me protege El dios Marte Que es el dios De la guerra O sea Él creía eso Él había rezado Se había encomendado ¿Verdad? Le dijo Le dijo A la gente Mi madre Me lo dijo Que yo Era descendiente Del dios Marte Fíjense Pensamiento Avatárico Al verlo tan débil Al verlo tan fácil Su mamá Al verlo tan débil Le dijo Tú eres El hijo Del dios Marte Y él se lo creyó Él se lo creyó Quedó programado Y finalmente Eso lo llevó A demostrarle A todo el mundo Que él estaba hecha De la pasta De los grandes héroes De su propia familia Que podía ser Como cualquiera De esos generales Que él contemplaba Como enormes Como héroes Que había habido Muchos en su familia Y ahora Era un orgullo Para los julios Se llamaba La familia De los julios Y ahora Él era Un orgullo Para los julios Y ya quedó programado Y entonces Ya quedó programado A las grandes Proezas A las grandes pruebas A los grandes esfuerzos Al enorme valor Y ya quedó programado Pero ese es donde Entró El pensamiento Avatárico Su madre le dijo Tú eres El hijo Del dios Marte Y él se lo creyó Y ese es el pensamiento Avatárico Por eso es que Los padres En este periodo De la vida Entre los 7 Y los 14 años Deben empoderar A sus hijos A través del pensamiento Avatárico Porque a un niño Cuando mamá le dice algo Es que no es su mamá Es que ahí está Este elemento Avatárico Donde mamá Es poderosa Mamá es infinita Mamá es grande Y mamá es enorme Yo le creo todo La considero sabia La considero poderosa Importante Significativa Entonces Imagínense Qué manera Tuvo la mamá De Juan José Qué inteligencia Tuvo De decirle Como tú eres El hijo de los martes Tú vas a ser Grande en tu vida Y entonces el niño Que se veía todo frágil Todo débil Se empoderó De esa creencia Y entonces Le demostró al mundo Quién era Y de qué estaba hecho La fuerza de su creencia Y esa es la manera Que tenemos para empoderar A los niños Y eso mismo le pasó Alvera Y eso mismo le pasó A Sor Juana ¿Y a Sor Juana cómo? Bueno La historia de Sor Juana Es muy bonita Sor Juana era una Mujer incómoda En el sentido De que socialmente No era aceptada Porque era Bastarda Como Leonardo da Vinci Fíjense Cómo se dan En eventos comunes Ella no venía De un matrimonio legítimo Entonces Pues no tenía Gran acceso No iba a poder Ser importante Nunca se iba a casar Con un hombre poderoso Nadie la iba a tomar En matrimonio ¿Por qué? Porque cuando eras bastardo Cuando tus padres No se casaron Y no venías De un matrimonio legítimo Eras como de segunda clase Y entonces Todos los hijos De segunda clase No podían aspirar A lo importante Ella no podía Por ejemplo Ella tuvo un novio español Que era Un funcionario De la corte Ahí En el palacio virreinal Ella tuvo un novio En su biografía Está Un hombre muy guapo Que la decía Pero cuando se dio cuenta Que era bastarda Ella no la quiso Y le dijo Pues es que yo Me había casado contigo Pero como eres bastarda Pues yo No puedo manciller A el honor de mi familia Y entonces Lo que le quedó A Sor Juana Era ser grande Porque ya estaba Su futuro Ligado al fracaso Porque venía marcada Por el fracaso Que era un bastardo Y entonces Su abuelo Su abuelo Su abuelo era maestro De escuela Enseñaba Tenía una biblioteca En aquel tiempo El siglo XVII Eran muchos libros Cien libros Quizá ahora No te dicen nada Su abuelo Le heredó a Sor Juana Cien libros Ella amaba los libros Quedó vinculada Y anclada Al avatar Que la empoderó Que era su abuelito El papá De su mamá Entonces Ella Empieza Empieza a escribir Con su abuelito A los ocho años Le empieza a hacer poemas A su abuelito Una niña de ocho años Porque al papá Le encantaba Al abuelo Le encantaban Los libros de poemas Entonces Cuando 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 se da este vínculo Entre Sor Juana Y su abuelito El avatar Que es su abuelo Le dice Fíjense que bonito Lo que les voy a decir Le dice Habemos Hombres Y habemos Mujeres Que fueron tocados Por Dios Y tú Niña Tú fuiste Tocada Por Dios Y como fuiste Tocada Por Dios De tu boca Saldrán verdades Y virtudes Que conmoverán A las generaciones Fíjense que esto es real Así se lo dijo El abuelito Porque Sor Juana Empezó A estudiar mitología Era una erudita Impresionante A los nueve años Leía en griego Y leía en latino Porque su abuelo Le enseñó Y entonces Empezó a estudiar Mitología Y historia Y empezó A compararse Con las grandes Mujeres De la historia Y saben Quién era la heroína De Sor Juana Leonor de Aquitania La mamá De Ricardo Corazón de León Una gran mujer Extraordinaria Ella se modeló En Leonor de Aquitania La mujer quizá Más deslumbrante De la historia europea Leonor de Aquitania Madre de tres reyes A los ochenta años Hizo una guerra Para que Para recuperar su trono Una mujer Increíble Impresionante Forjó Tres reyes Magníficos De Inglaterra Y de Francia Y entonces Sor Juana Se avatarizó Con Leonor De Aquitania A través De los relatos De su abuelo Era su tutor Entonces Aquí tienen que distinguir Muy bien En el pensamiento De lo que habla Jung El pensamiento tutorial Y el pensamiento avatar Que el tutor induce Avatares En los niños El tutor Es el que induce El amor por las letras El amor por el conocimiento Como en el caso Del abuelo De Albert Einstein Que le regaló Un telescopio Y entonces generó en él El amor por la ciencia Ahorita les platico Como estuvo Pero va por ahí Es decir Le dijo Le dijo Su abuelo A Sor Juana Tú vas a ser Grande Impresionante Como Leonor De Aquitania Y entonces Se enfocó En el avatar Que es Leonor De Aquitania Porque el tutor Le dijo Y como su abuelo No era un abuelo Era un dios Para él era un dios Pues entonces Ya se lo creyó Y entonces Ahora la tenemos En todos los billetes Doscientos pesos Así nacen Ese es el poder Del pensamiento tutorial Y el pensamiento avatar Y ahorita regreso Para seguir platicándoles De esto Específicamente Qué pasó En la vida De Albert Einstein Qué temazo ¿No? ¿A poco no es un temazo? Qué van a inducir En las mentes Señores tutores De esos niños Qué avatares Para que los modelen Para que los contemplen Para que ellos recojan Toneladas de virtudes Y capacidades Y valores Bueno Esto es el pensamiento De los niños De los siete A los catorce años Regresamos Enseguida regresamos Doctor regreso con alguna otra música O con la música Ah hay una muy bonita Hay una muy bonita Sí, 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 sí Y vamos a regresar con Vamos a regresar con Con tiras Dos Sí, doctor Y le pido Si de regreso Menciona otra vez Lo de los boletos Con mucho gusto Ya salieron cuatro Pero podemos dar Otro cinco Para que salgan todos Me parece Muy bien Por favor doctor Claro que sí Hay que decirle que llame a este teléfono Porque si no llame a este teléfono No se nos puede Tiene que ir a través de un teléfono ¿Qué hago? Le di un escrito Le di un mensaje Ah Era un loco ¿Y nunca? Loco Era un loco No sé No puede ser Ay, ¿quién lo hice? No lo sé Ah, debe estar acá Abajo de los CTVs Abajo Ah, sí, sí Abajo de los CTVs Abajo de los CTVs Gracias. Bueno, la ópera, la ópera es espectacular. Es grandiosa. Mi favorito es Verdi. Cuando yo vi a Aida de Verdi la primera vez, me acuerdo que, bueno, lloré. Yo hice un programa de radio hace muchos años, tres décadas, creo, sobre ópera, en una estación que todavía existe, con el gran maestro de radiodifusión. Fue el doctor, el gran Claudio Lenka, cuyo nombre verdadero era Cristian Caballero. Y el programa se llamaba El Lídico. Y nosotros emitíamos la ópera. Y eso consistía el programa. Y yo y Claudio comentábamos la ópera. Veamos los comentarios. Y bueno, yo cuando hicimos la ópera de Verdi, yo como admiro a Verdi, fue un caso muy parecido a este de Julio César. Su padre le compró un pianito. Y ahí comenzó todo. Cuando le compran el piano, fíjense cómo se da en el caso de Albert Einstein. Le compran un telescopio y se enfoca la ciencia. A Verdi le compran un piano y se enfoca la música. Así comienzan las cosas. Pero era en la edad correcta. Tenía siete años. Entonces, le estoy dando tips a todos para que este pensamiento avatar y tutelar funcione. Y bueno, la ópera que se va a presentar ahora en esta gran emisión de transmisión desde Nueva York, del Metropolitan Opera de Nueva York, y que va a tener lugar en el Auditorio Nacional, la ópera que se va a presentar es nada menos y nada más que Norma. ¡Wow! ¡Una ópera colosal! Yo quedo hechizado cuando voy a la ópera. Llego catatónico a mi casa. Así, como idiota. Me quedo como en trance dos, tres días después de ver estas impresionantes y colosales. Entonces, Verdi y Wagner tienen un don en sus óperas impresionante. La mente de Verdi. ¡Meterse ahí! ¿Cómo eran estas capacidades de creación? ¡Wow! Entonces, esta es una gran oportunidad de que vayan ustedes. Y gratis. Imagínense. Y gratis. Gracias a Radio Centro, por supuesto. Gracias a Radio Centro que nos está regalando los boletos. Entonces, en este momento ya salieron de los cinco boletos que regalamos. Ustedes tienen que llamar a nuestra línea telefónica 10 84 10 30 o a LADA sin costo 01800 30 58 100. En este momento pueden hacerlo. Llamen a nuestra línea telefónica 10 84 10 30 y pidan sus boletos para Norma, para la gran ópera que se transmite desde Nueva York. Y van ustedes a ver, y es espectacular verlo ahí en el Auditorio Nacional con miles de personas que están como sobrecogidas, como en trance hipnótico en esta pantalla enorme que se coloca y que es una cosa grandiosa. Bueno, el Auditorio Nacional es grandioso. Cuando yo ando mucho al gran arquitecto mexicano Teodoro González de León, él fue el que convirtió ese edificio tan espantórrido. Yo creo que era el edificio más feo de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional que yo conocí de niño. Era espantórrido. Se veía espantórrido. Uno decía, que tiren eso. Era espantórrido. Y llega el talento de este gran arquitecto mexicano, Don Teodoro, Don, un señor Don, Teodoro González de León, y hace, convierte esa cosa espeluznante que es raramente digna de desprecio, que afeaba el Paseo de la Reforma en su trayecto más hermoso. La gente decía, tiren eso. Se ve espantoso. Esos cierros colorados ahí, cruzados en todas direcciones. Era espeluznante, era aterrador, era una ofensa a la vista. Y llega Don Teodoro González de León con su magia, y lo convierte en ese edificio espectacular y bellísimo que es ahora el Auditorio Nacional. Y de ser el edificio más feo de la ciudad, se convierte en uno de los más bellos y exquisitos, gracias a la mente superior y al talento supremo y extraordinario de Don Teodoro González de León. Un mexicano para admirarlo. Y después empieza a trabajar en el interior sobre la acústica, y empieza a trabajar sobre el diseño de las escalinatas, el diseño de las gradas, el diseño de la gradería, y deja una bellísima expresión del arte que es este edificio, el Auditorio Nacional, que hoy decora el Palacio Nacional, lo adorna de ser algo que espeluznaba, es algo que embelleció y produce la negación del propio ciudadano. Entonces, vayan ahí. Ya nada más queda un boleto, ya nada más le puedo regalar un boleto. Pero marque, quédese con el último boleto, 10-84-10-30, nada más me queda un boleto. Pero marque, y a lo mejor ahorita logramos que William Yarmes, el director de Radio Centro, ahorita le hablamos, nos regale otros cinco boletos, ¿no? Para que usted pueda conseguir boleto. Entonces, marque en este momento el 10-84-10-30, para que le den el boleto que nos queda, y vamos ahorita a pedirle a nuestro jefe, al gerente de Radio Centro, que nos obsequie otros cinco boletos. A ver, ¿están yendo a ver si nos quiere obsequiar otros cinco boletos? ¡Ay, díganle que sí! ¡Díganle que sí! El auditorio ya quedó motivado, ya quedó encantado de ir ahí a la transmisión de esta ópera norma, que es verdaderamente exquisita, espectacular, maravillosa, gozar de este... A mí cada vez que me he hecho un proyecto nacional, me quedo media hora mirando, hechizado, lo que es su portentosa arquitectura, y todo lo que me dice, y que es la mente de Don Teodoro González de León, a quien yo admiro tanto, como a Don Teodoro Ramírez Vázquez, y verdaderamente, los arquitectos mexicanos son maravillosos, geniales. Y además de ver el edificio, de gozar de sus instalaciones, va usted a gozar una de las óperas más exquisitas que han sido diseñadas en la historia, nada menos que norma. Entonces, muy bien les platico la historia de la ópera, de norma, porque tiene una historia exquisita. Pero ahorita, marquen y aprovechen la oportunidad de ir, y además gratis, imagínate, y además gratis, marca el 10841030, o helada sin costo, 0183050800, y ya, ya llegó el sí, ya viene corriendo, la recedicina, diciéndonos que sí, que sí nos regalan 5 boletos más, entonces tenemos 6, córranle, no pierdan la oportunidad, empiecen a marcar, 10841030, llévense el boleto gratis, lleven a su familia, aprovechen, y tú no vayas a todas horas, ni diario, ni en todas partes. Entonces, ojalá que antes de que termine el programa, en los próximos 20 minutos, tenemos la oportunidad de decir, ya, salieron los boletos gratuitos, y es lo que usted a sus hijos, a través de la ópera, una de las artes más exquisitas, de la creación humana, la ópera, y hoy día le voy a hablar de la vida de Verdi, todo lo que psicológicamente se podría entender de esto. Tengo muchas llamadas, dice Beatriz Hernández, doctor Pepe Cruz está tocando un gran tema, todos tenemos niños, efectivamente, como usted dice, créame que yo, créamelo por favor, eduqué a mis hijos, con valores, y con plenitud, y resulta que ahora, mi hijo, es muy agresivo, y violento, ¿qué pasó? ¿en qué me equivoqué? ¿qué hice mal? Ni usted ni Beatriz Hernández, si nosotros nos ponemos ante un espejo, y nos miramos, es muy difícil que realmente nos veamos como la gente nos ve, usted me dice, yo eduqué, yo eduqué a mis niños, con valores, y benito, pero no se dieron los resultados, yo esperaba, ahora son uno de ellos, agresivo, y violento, ¿por qué? En este pensamiento avatar y tutelar, es importante, no nada más, educar los valores, o inculcarlos, los valores, sino, el cómo, es tan importante como el qué, uno tiene dos herramientas para educar valores, y límites, con los hijos, con los niños, como maestro, o como padre, como tutor, o como abuelo, o como tío, puede utilizar el amor, o la guerra, si usted utilizó el amor, y obtuvo estos malos resultados, no me cuadra, la psicología es, sensacional, porque es una ciencia, por lo tanto, usted tendría que hacer un ejercicio de, reflexión, y un ejercicio de honestidad, para ver, si en este interés por educarlos, con valores, usted perdió la brújula, del amor, de la cordialidad, y lo hizo, sin lastimar, porque, el espejo, usted me presenta, si usted me dice, tengo un hijo agresivo, lo que yo voy a pensar como psicólogo, es, que usted perdió la brújula, del amor, y utilizó, la presión, la sumisión, y la agresión, en este proceso, de educación, de valores, y entonces, obtuvo lo que no esperaba, y lo que no deseaba, lo contrario, por eso, le hablo, de la metáfora, del espejo, usted podría, pedirle ayuda, en una, la asistencia, de un terapeuta, de un psicoterapeuta, que le permitiera, mejor comprender, en qué se equivocó, y dónde estuvo el error, es que no basta, por eso, el trabajo de padres, es como ir a, es como ser, minero, en una mina, donde están 10 horas bajo tierra, es un trabajo, de tiempo completo, y es bastante cruel, y cualquier error, que cometemos, se nos amplifica, entonces, créanme, si usted hace ejercicio de honestidad, y se da cuenta, que a lo mejor, en su buena intención, acuérdese que dice, este gran, autor del renacimiento, este extraordinario, relatista del renacimiento, que escribe la divina comedia, acuérdese lo que dice, que los caminos del infierno, están, empedrados, con buenas intenciones, a lo mejor, usted tuvo la buena intención, cuando leemos la divina comedia, la otra comedia, que acertividad, muchas veces, tenemos buenas intenciones, utilizamos el lenguaje incorrecto, como la fuerza, como imponernos, como, como, ser un poquito cruel, mi abuela, decían que yo era muy traveso, y me quería corregir, y entonces, un día se le ocurrió, ponerme en el centro del patio, de su casa, allá en, Parrachia y Huabunda, con dos ladrillos, uno en cada mano, y me incó, y me tuvo ahí una hora, al sol, y al aire, y yo ya no fui cariñoso, con ella nunca, y como, a los dos años, tres años, dice, es que mi niño, ya no me quiere, y, y no entendía, que había hecho, yo a lo mejor, era muy travieso, no lo dudo, pero eso no se le hace, a ningún niño, a mí mi abuela, me provocaba miedo, a partirse, me daba mucho miedo, me caería mucho miedo, entonces, yo tenía cariño, tenía confianza, me encerraba, en un cuarto oscuro, claro que yo sabía, que las intenciones de mi abuela, eran las mejores, pero los medios, mira, pasaban muchos años, ya cuando era adolescente, un día, llorándome, con mi abuelita, oye, porque ya no me quieres, como querías antes, y si se acuerda, abuelita, cuando me puso, metió el cuarto oscuro, que había carachas, y yo estaba allí, el cuarto oscuro, y yo tenía terror, de que me subieran los animales, o el día que me puso, con los ladrillos, en la mano, ahí, en el patio, en el patiecito, y ahí me tuvo, si hijito, pero es que niña, tú eras muy cabioso, y agarrabas todo, y ah, abuelita, ya te acuerdas, pero qué bueno que te acuerdas, ya entendiste lo que pasó, y lloramos mucho, y nos reconciliamos, pero estas, no son herramientas válidas, entonces a veces, las usamos, con la mejor intención, pero no llevan a buenos, resultados, y es por eso tan importante, entenderlo, entonces, pues yo le deseo, que haga una reflexión profunda, y una negociación con su hijo, para que reconozca, dónde estuvo el camino, equivocado, y ahora me dice, doña Elena, y doña Elena, Andrade, me comenta, doctor, es usted mi avatar, ay, qué gusto, le agradezco mucho, no sabe cómo me conmigo, muchísimas gracias, desde hace como 20 años, pues yo le agradezco mucho a su avatar, le agradezco mucho, y merecido completamente, pero yo se lo agradezco enormemente, y dice el señor Héctor Peña, Castro, la clase de ayer fue excelente, y ya la de hoy no les gustó, la clase de ayer fue excelente, y con esta transmisión, es como reposar, para terminar de comprender, soy su alumna, allí en el, ah, te refieres a la clase de ayer, allá en el gran auditorio, allá en, pasó de la reforma 199, ah, comprendo, dice, muchas gracias, crean, que es una delicia, estar escuchando, muchísimas gracias a ellos, muchísimas, muchísimas gracias, don Héctor Peña, Castro, por estos comentarios, y tengo que cerrar, la transmisión, ya nos estamos, nos quedan unos cuantos minutos, y, y no acabo, no acabo de llegar con Albert Einstein, ¿qué le pasó a Albert Einstein? Bueno, pues Albert Einstein, en este periodo, donde estaba en el pensamiento avatárico, que es, entre los 7 y los 14 años, fíjense que, él no era un estudiante de 10, qué cosa tan impresionante, diciendo, el más grande genio de las matemáticas, el más grande genio de la física, el más grande genio todavía, que todavía no lo alcanzamos, ni a comprender, que todavía estamos basándose en sus teorías, para entender los hoyos negros, y la, y la cosmología, y, 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 él puso las bases, de la teoría más importante, que es la relatividad especial, y la relatividad espacial, y, 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 y ese gran iluminador del siglo XX, y, y uno se imagina que cuando iba al, al kinder, cuando iba a la primaria, bueno, pues, destilaba sabiduría, ¿no? Era así como que, ah, hablaban, y todos lloraban, no, fíjense que no, era un alumno mediocre, era un alumno mediocre, y, y sacaba, pues, entre 6 y 7, inclusive, Inclusive, si ustedes se meten a la página de internet, aquí a mi Facebook, donde también estamos haciendo transmisión, o al canal de YouTube, vamos a meterlo al canal de YouTube como, pero ahí está nada menos que el certificado de estudios de Alderaña, de cómo eran sus calificaciones en primaria, y eran muy medianitos, seis, seis, siete, por ahí. Como que su mente no estaba en estudiar, como que hacía de todo, y no era el mejor estudiante, no era el estudiante de diez, que todos hicieron que hubiera sido, no era, no era un estudiante más del montón y mediocrón, y uno dice, no puede ser eso, no puede ser, como el padre de la física moderna, el gran cosmólogo, el extraordinario físico, el matemático más profundo, Y me preguntó, ¿cómo puede ser que éramos estudiantes en la primaria, en la secundaria? ¿Y qué pasó? Bueno, les cuándo era, no, en la primaria sí. Bueno, pues, fíjense que él tenía nueve años, iba a cumplir diez, Alderaña iba a cumplir diez años, y un día su abuelo le fue un espectacular peliscopio. Y le dije, es para ti. Ese fue su avatar, la ciencia. Y le dijo, mira, mira, de todos mis nietos, tú eres el más inteligente. De todos mis nietos, yo he descubierto los calentos. Le traje este telescopio y te voy a enseñar a usarlo. Te voy a adiestrar, para que puedas, y se entregar los misterios del cosmos. ¡Híjole, se lo creyó! ¡Qué impresión! ¡Qué abuelo puedo tener un poder así! Y me diaba entre ellos un gran amor, así como entre Sor Juana y su abuelito, me diaba entre ellos un gran amor. Entonces, ahí quedó la programación. Fíjense, en el caso de Sor Juana, a las letras. Es la décima moza. En el caso de Almerente, hacia el cielo, el cosmos. ¿Y esto? ¿Qué impresión? ¿Cómo puedo cambiar la vida así de una persona? Y decirle, tú eres entre todos mis nietos, entre toda mi familia. Especial, único, extraordinario. Y creo en ti, que no se ancló la confianza. Se modeló el ex. Y se avatarizó la ciencia y la astronomía y la cosmología en la mente del niño de nueve años. Y de ahí al real. Y de ahí a la real. Fíjense lo que es el pensamiento avatarico. Y es que el pensamiento avatarico de Carl Gutapiu se basa en los arquetipos fundamentales de ese muerto. Se arquetipizó. Es el arquetipo del sabio. Ahí lo programó. Lo programó el abuelo para ser el sabio. Lo programó para sabio, para cosmólogo y para astrónomo, para matemático, para científico. Y le dijo claramente, creo en ti. Tú eres de todos mis nietos, mi granpullo, porque tienes una mente superior. Y entonces este telescopio es para ti, para tu gusto y tu degustación. Y entonces ahí estuvo el programa de otra materia. Se convirtió en el genio gurú de gurús de la ciencia contemporánea. ¡Wow! Bravo por el abuelo de Albert Einstein. Bravo por todos los abuelos avataricos. O el de Sor Juana. O por la mamá de Julio César. ¡Qué poder! A Alejandro Mago le pasó lo mismo en el placer. Con su madre Olimpia, que era tremendita, por cierto. Y así vamos entendiendo el proceso humano, el desarrollo humano. En estas etapas. La mente infantil de los 0 y los 7. La mente avatarica tutelar de los 7 a los 14. Y así vamos entendiendo cómo se dan las programaciones y los modelados y las transformaciones. Y con una mente infantil, como Freud dijo, como el gran padre de la psiquiatría y del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, dicho con todo el respeto que merece y toda la admiración que le tengo, cuando el doctor Sigmund Freud dijo, infancia es destino. ¿Qué verdad más grande del padre del psicoanálisis? Infancia es destino. Y cuando hay tus avatares en tu infancia, tutelares que te empoderan. ¡Wow! ¡Qué fantástico! En el caso de Benito Juárez les voy a hablar de quién fue el avatar. ¿Por qué tuvo que haber un avatar? Si no, ¿dónde va a sacar Juárez ese poder y esa potencia? Bueno, entonces los voy a reservar. Los voy a guardar. Porque voy a seguir hablando, porque no han dicho gran cosa, del cerebro de Albert Einstein. Voy a seguir hablando mañana de pensamiento tutelar y avatar. Y voy a hablar de otros personajes como Benito Juárez y el propio Albert Einstein. Es que no se pierdan la charla de mañana. Yo voy a secar a estas cosas. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final. Y déjenme tocar a sus hijos. Déjenme que los avatarice y que los proyecte a las estrellas. Para ese es el curso de lectura y los aprendizaje acelerado, desarrollo de las inteligencias, transformación en genio. Entonces, recuerden mis números telefónicos para que comencemos. Yo voy a comenzar un curso más de lectura y los aprendizaje aceleradamente brillantes. Y lo voy a comenzar el próximo martes 17 de octubre. Llévenme a sus nietos, llévenme a sus hijos. Y no nada más niños ni adolescentes, también los jóvenes, también ustedes de todas las edades a este curso taller de lectura y los aprendizaje acelerado, desarrollo de la conciencia. Marquen el 56 10 0 0 6 9. 56 10 0 0 6 9. O el 55 20 0 2 24. El 55 20 0 2 24. Y con mucho gusto los tomaremos en cuenta para iniciar esta fecha, que es el próximo martes 17 de octubre, allá en Anaxuágras 915, en el auditorio del PP2, allí en mi consultorio, en mi oficina. Y esto está muy cerca del metro Eugenia, pero muy cerca son unos pasos. Salen del metro y dan vuelta a la derecha y están allá en la cuadrita. Ahí estoy muy cerca de todos ustedes. Para que me visiten, para que vayan a mis cursos y talleres sobre programación neurolingüística, el árbol de la vida, la psicología yunguiana, los arquetipos, el aprendizaje acelerado, la lectura de los... Así es que allá los espero a todos ustedes para programar lo mejor de cada uno y eduche, sacar lo mejor de cada quien en un desarrollo pleno, el desarrollo humano, la excepcionalmente bello. Todos podemos llegar al cielo y programa a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a ese niño, a que tengamos muchos genios en México que quieran superarse, crecer y alcanzar sus sueños y alcanzar las estrellas. Esto es fácil, esto es posible. Seguimos explorando el pensamiento abatáico y seguimos explorando el pensamiento tutelar. Que todavía hay muchísimo que decir que no hemos dicho, pero que vamos a decir mañana. Así es que los espero. Amigos, muchas gracias. Me despido de ti con todo el corazón, con todo el cariño. Me despido de YouTube, me despido de Facebook, de Pepe Cruz PNL. Estoy en Facebook para todos ustedes. Y me despido a través de este sistema de streaming de esta que es mi estación de radio de toda la vida, Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Nos despedimos diciendo, como decimos, todos y cada uno de los días del año. Sí puedo. Es fácil. Y lo vamos a lograr.